No, mira, te voy a un chiste en una T. Ah, trae chiste también. Bueno, es una adivinanza. Ah, traes adivinanzas. ¿Qué le dijo la cebolla al tomate? ¿Qué le dijo la cebolla al tomate? ¿Qué le dijo? Si tomates, no manejes. No, más de veras que si andas bien cabrón. ¿Tú sabes en qué se parece una mamá gata a una pistola? No, no sé. ¿En que los dos tienen gatillos? Muy buena, muy buena. ¿Tú crees que me vas a intimidar a mí con esos chistes que tú traes? No, no, para nada. No, ¿cómo crees, güey? Hablando de animales. A ver. ¿Usted sabe qué es su ladrillo? ¿Un ladrillo? Algo así. No, es el ruidillo de un perrillo. ¿Y tú sabes cuál es la diferencia entre un huevo blanco y un huevo rojo, güey? Ah, cabrón, no sé. Son 15 rascadas. Ah, cabrón. ¿Y qué pasa si metemos un huevo al microondas? Ah, caray, no sé. Te apachurras del otro. Oiga, mágnate. ¿Usted sabe cuántas semillas tiene un chile? ¿Cuántas semillas tiene un chile? No, nunca las he contado. 1.400. ¿1.400, seguro? Se te sientas en la punta y se te sientas en el tronco. Anda muy mal, anda muy mal. Tú sabes, ¿tú sabes qué le dijo un perfume a otro perfume? No, no sé. Psst, psst. Iban dos desodorantes caminando por la calle, ¿no? Y de repente uno se desmaya y va el otro. ¡Ey! ¡Rexona! ¿Qué le dijo una uva verde a una uva morada? ¿Qué le dijo? ¡Respira! Se cayó una manzana del árbol y se ríen todas, dice la manzanilla, la que estaba en el piso. ¿De qué se ríen inmaduras? Una gallina tiene 14 meses, una vaca tiene 14 meses, un caballo tiene 14 meses. ¿Quién es más grande? Pues el caballo. No. ¿Quién es? La gallina. ¿Por qué? Porque tiene 14 meses y pico. A ver, ¿quién es más limpio? ¿El marrano o la vaca? ¿La vaca? No. ¿No? ¿Por qué? El marrano. ¿Por qué? Porque al marrano le preguntas, ¿cuándo te bañaste? Y dice, ¡ay, ay! Y la vaca, ¡muuu! Así nos despedimos, señoras y señores. Pa' qué me quieren a mí, dice. ¡Ey! Traemos un chingo de esos, Aldo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!